¿Qué es la fibrosis hepática y cómo la medimos? Ok, buenas tardes. Bueno, desde el mediodía hemos hablado de cirrosis y pacientes con enfermedades hepáticas, pero ¿qué es la fibrosis hepática y cómo la medimos? Bueno, es el depósito progresivo de colágeno y otras proteínas en el electrocelular. Se desarrolla en enfermedades hepáticas de distintas etiologías y que finaliza en la cirrosis. ¿Por qué es importante medir la fibrosis? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde mostramos cómo aumenta la mortalidad en relación a los estadios distintos de fibrosis hepática. ¿Podemos hacer el diagnóstico por clínica? Sí, sobre todo cuando se trata de pacientes con cirrosis descompensada, donde podemos encontrar asterixis, ictericia o asitis. En cirrosis compensada podemos hacer el diagnóstico, puede que nos cueste un poquito más a través de la anamnesis y del examen físico y que nos queden algún tipo de dudas. ¿Cómo podemos medir la fibrosis? Bueno, tradicionalmente medimos la fibrosis a través de la biopsia hepática, que es el gol estándar, entre comillas. ¿Por qué? Porque puede fallar hasta en un 30% de los casos. Hay un error de muestreo que mejora cuando el cilindro de la biopsia hepática es de más de 15 milímetros de largo y ocupa más de 10 a 12 espacios porta. Hay una variación interobservador, necesita de un patólogo experimentado, tiene complicaciones y es invasivo. Por lo tanto, no es del agrado de los pacientes y cada vez la vamos realizando menos y la vamos dejando más bien para estudios de diagnóstico etiológico o cuando hay dudas. Generalmente cuando realizamos la biopsia hepática nos informan con respecto a la fibrosis, ciertos los distintos estadios según Metadir, que es como lo más clásico. Pero dadas todas estas dificultades con la biopsia hepática, se han ido desarrollando nuevos métodos para el diagnóstico de fibrosis y sus distintos estadios. Tenemos, por ejemplo, biomarcadores, algunos que son serológicos pero patentados. Los vemos ahí, tienen distintos nombres según los laboratorios que lo han creado y miden distintos parámetros de laboratorio. Tenemos también los no patentados, que son bastante más de fácil acceso a través, por ejemplo, de Internet. Tenemos la relación de la transaminasa, que si es más de uno, la GOT sobre la GPT. Tenemos una buena sensibilidad y especificidad. Tenemos unos nuevos, como el APRI, que reúne tanto transaminasas como recuento plaquetario. Ahí tienen la fórmula. El FIP4, que es bastante bueno también y que agrega además la edad. Y el NADFibrosis Score, que es especialmente para pacientes con enfermedad hepática por hígado graso. Todos estos tienen alta aplicabilidad, buena reproducibilidad entre los laboratorios, es de un fácil acceso, sobre todo los no patentados, porque los no patentados no necesitan pagar para poder acceder a ello. Y son bastante adecuados para una primera aproximación. También podemos llegar al diagnóstico de fibrosis y de cirrosis a través de otros métodos. Antes de eso, quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, podemos llegar a una aplicación de estos smartphones o a través del internet y poniendo los datos de nuestros pacientes, podemos llegar rápidamente a saber si tiene probable o no fibrosis significativa. Las imágenes también son importantes en el diagnóstico. Tenemos nuestra tradicional y querida ecografía abdominal, que a través de los contornos nodulares, la hipertrofia del lóbulo izquierdo y el caudado, el ensanchamiento de la cisura o la atrofia del hepático derecho, podemos llegar a una sensibilidad bastante importante, sobre todo para diagnósticos ya de una cirrosis ya severa. No discrimina lamentablemente la ecografía hepática con los grados de fibrosis. El escáner, la tomografía, la resonancia son aún mejores, pero el costo es mayor. Y tenemos las nuevas metodologías, la elastografía de transición, que ya el doctor Fluxa conversó acerca de la hipertensión y las varices esofágicas, Fibroscano, FibroTouch, según el nombre del fabricante, la elastografía por ultrasonido, que es el ARFI, que también está disponible en Santiago, son parecidos los métodos en cuanto a los números del Outrock, pero se cree que hay mayor evidencia con el Fibroscan. Y la elastografía por resonancia, que es aparentemente la mejor tecnología disponible actualmente, pero no en Chile. Voy a hablarles de la niña bonita de los últimos años, la elastografía de transición por Fibroscan, me voy a tomar un poquito más de tiempo para explicarles de qué se trata. Esa es la máquina, y básicamente es una tecnología que mide cuantitativamente la fibrosis o la rigidez hepática. Son ondas elásticas de baja frecuencia, pulsátiles y vibratorias que atraviesan el tejido hepático, y hay otra onda de ultrasonido que mide la velocidad con que viaja la primera onda. Cuando hablamos de fibrosis hablamos de mayor rigidez, y por lo tanto en ese tipo de tejido la onda viaja rápidamente. Entonces se expresan en kilopascales, y mientras más rapidez tenga la onda, más kilopascales tiene, más cirrosis tiene el paciente. Básicamente es bueno porque, digamos, mide más que lo que es una biopsia hepática. Mide un cilindro de alrededor de un centímetro de diámetro y cuatro centímetros de largo. Para la sonda M es entre los 25 milímetros a 65 milímetros desde la superficie de la piel. Para la sonda XL es para los obesos, va un poquito más en la profundidad. Ahí tenemos entonces un ejemplo de lo fácil que es. Es al lado de la cama del paciente, a nivel de espacios intercostales, como si fuéramos a tomar una biopsia hepática. ¿En quiénes la podemos hacer? En cualquier paciente que tiene daño hepático se ha desarrollado principalmente para hepatitis C y B, pero también para pacientes trasplantados, pacientes con daño hepático por alcohol, pacientes NACH o con enfermedades colestásicas. El FibroScan tiene puntos de corte. Vemos que 12,5 es el corte en relación a F4 metavir de la escala en las biopsias hepáticas, y bajo 7 o 6,5 ya sería un hígado que tiene un F0 o F1. Debemos interpretar esto a través de distintas etiologías. Es muy importante recalcar esto porque los puntos de corte van a variar según la etiología, por lo tanto es muy necesario que cuando nos pidan el examen, nos digan la etiología de nuestro paciente, del daño hepático que tiene. El distinto es el virus C, B, NACH, alcohol, etc. El procedimiento es válido cuando al menos mide 10 veces el tejido hepático, eso lo indica la misma máquina. La variabilidad de la medición debe ser menos del 30%, mejor cuando es bajo del 10, y si se lo informan así, ustedes pueden estar más seguros de que fue válido, y necesitan un entrenamiento de al menos 100 exámenes. Ahora, el procedimiento puede ser inválido cuando no mide estas 10 mediciones, falla en un 3,1%, y la medición puede ser no confiable en un 15%, sobre todo en pacientes muy obesos o que tienen poca experiencia del operador. La sonda XL, como les dije, baja estos porcentajes a 1,1% porque se adaptó especialmente para los grandes obesos. Es no confiable en los pacientes con asitis, por lo tanto no pidan este examen en pacientes que tienen asitis, y hay factores confundentes que aumentan los kilopascales, es decir, pueden diagnosticar un paciente con una cirrosia avanzada cuando realmente no la tengan. En aquellos pacientes con transaminazas sobre 200, colestasia estrepática, insuficiencia cardíaca congestiva, ingesta importante de alcohol los últimos días, y pacientes sin ayuno. Se habla de 4 horas de ayuno, pero lo ideal es sobre 6. ¿En quienes entonces no pedir el examen? En aquellos que tienen asitis, transaminazas muy elevadas, en embarazadas, en aquellos con marcapaso. ¿Cuáles son las ventajas? Comparativamente con la biopsia, que es ambulatorio y no doloroso, es no invasivo, tiene buenos resultados intra e interobservador, es rápido, dicen que menos de 5 minutos, pero en realidad entre que se sienta el paciente y uno logra encontrar el espacio intercostal adecuado, pueden pasar 15 o 30 minutos. Se puede repetir periódicamente, por lo tanto vamos a ver la evolución del paciente, es un método bastante eficaz, con out-rock bastante buenos, tiene mayor evidencia en el apatitis C, tiene un alto valor predictivo positivo y también valor predictivo negativo. Hay que tener presente con este examen que la interpretación final debe ser realizada por expertos, que requiere conocer datos demográficos del paciente, el diagnóstico etiológico, parámetros de laboratorio idealmente y que está delimitado en grandes obesos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Acá el Haga este año hizo recomendaciones con respecto a estos nuevos marcadores y técnicas, dice que el fibroscan está recomendado por sobre los biomarcadores, el FIP4 y el APRI, sobre todo en pacientes con virus C y virus B, en aquellos con enfermedad hepática grasa no alcohólica, mejor evidencia para la astografía por resonancia, que como les dije no estaba disponible en nuestro país. La guía clínica también de la Asociación Latinoamericana y Europea, hace dos años atrás también publicó sobre el mismo tema, y valida ambos, elastografía y biomarcadores, y ojalá la elastografía sí es que está disponible, y con respecto a pacientes con algún tipo de daño por hígado graso no alcohólico, ellos también validan la elastografía. Conclusiones entonces, la biopsipática es el gol estándar entre comillas, tiene sus limitaciones, en este momento tiene un mayor lugar en cuanto al diagnóstico etiológico, o cuando hay dudas, la cotomografía abdominal específicamente nos ayuda a ver una cirrosis avanzada, no distingue estadios de fibrosis, hay nuevos marcadores de fibrosis que son los que les presenté en esta ocasión, biomarcadores séricos, que serían bastante adecuados para la primera aproximación, o cuando no hay disponibilidad de estas otras nuevas técnicas, la elastografía de transición, el fibroscan es mejor que los biomarcadores séricos, y podría haber mejor evidencia con respecto al ARFI, y la elastografía por resonancia pareciera ser el de la mejor evidencia, pero aún no lo tenemos disponible. Bueno, espero haber estado en la hora y que no me reten. Gracias. 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 Gracias.